Hola, un saludo, soy Mireya Sánchez, soy Magog en Ángel Caído. Quiero mostrarles algo que me emocionó tanto porque cuando me vi, me fui para atrás. Miren, entra en pantalla Magog. Miren qué chulada, voy a hacer para atrás, qué chulada de muñequita soy yo, soy yo. El pelo rojo, ahí están los ojitos, el pelo. Este es parte de lo que se está manufacturando para todo lo que es Ángel Caído. Y así como va a estar Magog, van a estar todos los personajes así de hermosos. Miren nada más, aquí está su vestidito. Está precioso, por aquí tengo otro más. Este es otro material. A ver, espero que lo puedan ver bien porque... Este es Magog, soy yo y estoy emocionada porque quiero que lo tengan ustedes también. Están preciosos, van a estar próximamente a la venta. Así que estén en contacto, Facebook, Twitter, no se muevan. Esto es Ángel Caído, sigan con nosotros. Síganos la pista.